Hola, soy Enrique Blanco y estas son las viñetas de Luelen Blanco, este microespacio que mantengo en mi canal de YouTube hablando de música y cómic, que no le interesará a mucha gente, pero oye, a los cuatro que nos interesa, bueno somos, ¿no os parece? Hoy quería dedicar el capítulo a un cómic extraordinario que se llama El Piano Oriental, un cómic de verdad maravilloso, haces por leerlo, y bueno, en las críticas que he leído de él me he encontrado con que hay unas cuantas cosas de música que los comiqueros parece que no entienden, bueno, como yo sí que las entiendo, os las voy a explicar también, pero tranquilos que no me enrollaré con la parte musical, me enrollaré con la parte comiquera, y yo creo que puede ser fácil, agradable y entretenido. El título del cómic, El Piano Oriental, viene de un invento del bisabuelo de la dibujante, dibujante guionista, que era un piano con ciertas características que le permitían tocar música árabe. El piano occidental convencional, hay cosas que no puede hacer, y el bisabuelo de la autora inventó un piano que podía hacerlo. Esta es una de las partes interesantes de la historia del cómic. No puedo poneros muchos ejemplos reales musicales por aquello de que a YouTube no le gusta vulnerar derechos de autor. Entonces, una ráfaga muy cortita de el propio piano oriental tocado por el bisabuelo de la autora al que ahora os presentaré. Bien, el piano que nosotros conocemos no suena así, ¿verdad? Como os digo, la invención de este piano y las vicisitudes que le pasan al pobre señor que lo inventa son una parte consustancial de este cómic, pero no son la historia del cómic. El cómic cuenta en paralelo ciertas partes de la vida de la autora. Aquí os la presento. Seina Avirachet. En la foto es ella y el dibujo de al lado es la representación que hace de sí misma en el cómic. Y su bisabuelo no sale propiamente en el cómic. Sale un personaje, pero con el que hay tantos puntos de coincidencia en la biografía que es evidente que se ha inspirado en su bisabuelo para escribir el cómic y quizá le ha cambiado el nombre, pues no sé, para no verse seguramente forzada a tener que seguir una precisión histórica que a nadie le importa. Aptala Chahine, supongo que se pronuncia así, es el nombre del bisabuelo al que en la caratura del disco estáis viendo tocar su propio piano oriental y en el dibujo estáis viéndole en la forma en que va a aparecer en el cómic. Os voy a contar una historia que a lo mejor os parece que no tiene nada que ver con el cómic, pero yo creo de verdad que es pertinente. Corrían los primeros, primerísimos tiempos de internet. No había wifi. Nos conectábamos con una cosa que se llamaba modem y que armaba un escándalo horrible, algo así. Después de todo este escándalo ya estábamos conectados a internet. que no era ni con mucho lo que ahora. Los programas de correo eran casi casi la gran novedad y hacíamos muchísimas cosas por email que hoy por hoy no resultan inimaginables. Yo me puse en contacto con un japonés para varias cosas que quería saber sobre cuadros mágicos y lo que os quería contar. Un compositor africano, yo no sé cómo dio conmigo, pero me escribí una carta larguísima y muy triste, muy triste, porque contaba que en su país solo le dejaban escribir música africana, solo le dejaban escribir para tambores, percusión, en definitiva lo que vendría a ser, digamos, la música tradicional africana. Y mira que no hay una música tradicional africana, hay muchas músicas tradicionales africanas, pero que eso era lo único que le subvencionaban, lo que más o menos iba con sus raíces. Y el hombre me decía compungido que él quería ser también hijo de Bach, que él los tambores africanos muy bien, pero que también muy bien los concertos de Brandemburgo, él quería ser hijo de Bach. A mí me dejó conmovido porque personalmente yo también quiero ser hijo de Bach y quiero ser hijo de los tambores africanos, y quiero ser hijo de los cantantes árabes, y quiero ser hijo de los raras hindúes, y quiero ser hijo de muchas, muchas más cosas. No hagan a ustedes el chiste fácil, por favor. Bueno, estamos hablando del piano oriental. Este cómic está escrito con una sencillez completamente engañosa. Se atribuye a Frams una frase que dice que componer no es difícil, lo único que hay que hacer es dejar caer debajo de la mesa las notas que sobran. Pues eso yo creo que es aplicable a este TV o a este cómic. La sencillez absoluta con que está escrito el cómic y se debe a una inmensa sabiduría de no poner ni un elemento de más y de restringir todos los que sobran. Ni siquiera es una historia. Son varias historias, cada historia compuesta de historietas más cortas, ahora hablaré un poquitín de esto. Y el funcionamiento es absolutamente pasmoso. Nos encontramos con dos libaneses de distintas épocas que de alguna manera aman Occidente y les gustaría integrar su cultura con la occidental y les gustaría que la cultura occidental se integrara con la cultura árabe y libanesa. Bueno, en estos tiempos en que ha aparecido algo a que a mí me parece espantoso, que es eso que llaman apropiación cultural, a lo mejor a ustedes no les gusta. A todos los que esperamos que la cultura sea una cultura, que bebamos de todas las fuentes y que no desperdiciemos ni una sola cosa de las maravillas artísticas que se han hecho en todas las culturas, el cómic nos tiene que gustar por fuerza, sobre todo porque es ternísimo. En fin. Conozcamos un poquito a los personajes. Tenemos a uno de los protagonistas, Abdala Kamanya. Siempre me quedo con la duda si dice Abdala o Abdala y probablemente no se diga de ninguna de las dos cosas. Este personaje está basado en Abdala Chahine, el bisabuelo de la autora. Kamanya, el apellido que le da a su personaje, resulta que coincide con el nombre de un instrumento de cuerda similar al violín, al que quizá conozcáis con el nombre de Kamanché. Este personaje es el inventor del piano en cuartos de tono del piano oriental. Y se nos cuentan varias pequeñas historias desde cómo inventa el piano, a cómo se casa, a cómo se compra unos botines italianos. Cada una de ellas da una pincelada sobre el personaje. Ni siquiera la aventura de Abdala cuando va a Europa para presentar su piano y el piano es adorado por la Casa Hoffman. Ni siquiera eso es lo más interesante. Lo más interesante es el amor entre Europa y la cultura, en este caso libanesa, y viceversa. Más de lo mismo para la autora, Seina Avirachet, que es así mismo personaje. En el cómic ella nos va contando su infancia, nos va contando cuánto le influyó la cultura francesa, cómo ella no se sentía del todo libanesa, cómo cuando finalmente viaja a Francia tampoco se siente del todo francesa, aunque tenga la doble nacionalidad, y de nuevo una serie de historias cortas, cada una de ellas tierna, cada una de ellas admirable. Tanto las historias de Seina como las de Abdala son quizá diferentes puntos de vista sobre una misma realidad objetiva. Digamos que hay un prisma y lo estamos viendo desde distintos ángulos y gracias a eso vamos teniendo una imagen mucho más concreta. Luego me detendré un poquito en algunas de estas cosas. Y bueno, pues uno vacila al hablar de los otros personajes en llamarlos personajes secundarios, porque cada personaje con dos trazos y medio queda perfectamente representado y les acabamos cogiendo simpatía. Si esperan ustedes en este cómic encontrar conflicto, si esperan encontrar golpes, luchas, se han equivocado de cómic. Por ejemplo, aquí tienen a Víctor, el gran amigo de Abdala, un personaje al que uno no puede evitar coger la simpatía. El abuelo no vive, pero es el abuelo de la autora, que era traductor de francés y, aunque muerto, no deja de ser una de sus influencias. No fantasmales, ¿eh? No fantasmales. No tenemos ningún elemento sobrenatural. Tenemos muchos elementos de amor, de historia y cosas por el estilo. El hermano gemelo de Víctor. Estos dos tienen una historia muy curiosa. La madre de la autora, con la maravillosa interpretación del cuento de los tres cerditos, del cual posiblemente hablaremos después. El tarbus. Lo siento muchísimo, pero este sombrero, el tarbus, es toda una historia en sí mismo y una historia, por cierto, muy divertida. Y hay toda otra serie de personajes. Muchos aparecen una vez, dos veces, pero cada uno está perfectamente representado. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, algunos de los grandes artistas árabes de la época. Sepan ustedes que los cantantes árabes no son cualquier cosa. Son cantantes muy buenos y eran muy, muy queridos. Y por último, yo no sé si se puede decir que el piano oriental es un personaje o quizá no sea falso decir que el piano oriental es una excusa. Aquí tenemos el funcionamiento que presenta en el cómic el piano oriental. Cuatro detalles, tres que pueden ser significativos. El primero, y esto es históricamente cierto, Abdala, cuando inventa el piano oriental, quiere que no tenga nada que no tenga un piano convencional. Es decir, que cualquier pianista se siente al piano oriental y no tenga que aprenderse un pedal nuevo, una palanquita nueva, ni nada por el estilo. De tal manera que lo que hace es cambiar la función del pedal central de un piano vertical, de la sordina. Lo que hace es que cuando se pulsa, cuando se pisa este pedal, se mueven ligeramente los macillos y en lugar de percutir la cuerda que tienen que percutir, percuten la cuerda de al lado. En el cómic no se dice, no quiero enmendarle la plana a la autora, pero reconozcamos que la última página ya es la primera que dice que ha necesitado asesorarse para hablar de los cuartos de tono. Entonces no quiero enmendarla para la autora, pero sí diré que sólo con eso no funcionaría. Investigando un poquito, lo que he logrado saber es que hay cuerdas suplementarias que son las que percute el macillo cuando se pisa el pedal sordina y estas cuerdas suplementarias son las que están afinadas en cuartos de tono. Ya por dar el detalle grudito, que si no, no me quedo a gusto, estas cuerdas suplementarias no son doce, son cinco, con lo cual no tenemos los veinticuatro cuartos de tono posibles si no tenemos los doce sonidos de la escala cromática más cinco más que están a cuartos de tono, más que suficiente para tocar todos los modos árabes. Perdón por el detalle pedante que quieren, soy así. Pasamos a hablar un poquito de los cuartos de tono. Dentro de lo que pueda voy a poneros todos los ejemplos con ilustraciones de este cómic de la propia autora. ¿De acuerdo? La música tradicional árabe. Con este encabezado os contaría lo poquito que sé de música tradicional árabe, pero eso me llevaría una media hora y quizá no lo encontraréis muy interesante. Pero sí puedo deciros unas pequeñas cosas que serán relevantes para el cómic. Una de ellas. Nosotros tenemos, los occidentales me refiero, una escala que se llama temperada. Seguro que os suena esa obra, el clave, bien temperado, etc. Esta escala tiene muchas características interesantes que la hacen especialmente apropiada para la música occidental, para que modulemos y hagamos toda otra serie de cosas. Sin embargo, somos la única cultura que ha inventado una escala temperada. Todas las demás no han inventado la escala temperada y tienen buenas razones para ello. Yo creo que convendría quitarse un poquito la venda de los ojos y en lugar de pensar que todas las culturas del mundo, menos nosotros, están desafinadas, podríamos pensar que a lo mejor culturas distintas quieren cosas distintas con la música. ¿Queréis que me explique un poquito mejor? Bueno, el misterio de los cuartos de tono. En el cómic se dice que este piano puede tocar en cuartos de tono. Luego hablaré más de ello, pero es una explicación incompleta. Pero justo aquí, cuando he leído las críticas del cómic, si he leído a tres críticos españoles y dos ingleses, hablando del cómic, todos dicen algo muy parecido a es que yo no sé solfeo. Bueno, yo sí sé solfeo y sé algunas cosas más porque los cuartos de tono no son de ninguna manera elementales, pero voy a intentar que entendáis a qué se refieren los cuartos de tono a los que se alude muy a menudo dentro del cómic. Bueno, todos los que conozcáis a Juliandrius conocéis la escala mayor do, es un hombre de varón, etc. En la escala mayor las alturas están divididas en una serie de espacios. Si os fijáis en las caricaturas que he puesto entre los nombres de las notas veréis que hay dos que son más chiquititos, los que hay entre Mi y Fa y los que hay en Si y Do. A estos les llamamos semitonos, a estos espacios chiquititos entre alturas y a los otros los llamamos tonos. No importa, solo quedaos con que tenemos espacios más grandes y más pequeños que se llaman semitonos. De aquí podríamos llegar a la conclusión fácilmente de que los espacios grandes se podrían partir en espacios chiquititos y este sería el origen de lo que llamamos la escala cromática. Bueno, así como el tono que era la cosa, a lo mejor acabáis de comprender cómo están divididas las teclas blancas y negras de un piano, ¿verdad? La escala cromática está empleando solamente semitonos, es decir, incluye todas las notas de una escala mayor pero además semitonos. Escuchad las dos juntas para ver si así se entiende mejor. Bueno, esta es la escala por semitonos, por medios tonos. Si podemos partir esos espacios chiquititos en otros espacios no podríamos entonces considerar que hay medios, medios tonos, cuartos de tono. Podemos. Acabáis de escuchar la escala de cuartos de tono que puede parecer ligeramente absurda. No lo dudéis, es muy absurda. Es tan absurda como el abecedario. Ni una escala es música ni el abecedario es literatura. Son simplemente los componentes. Bueno, una vez más para que esto quede claro vuelvo a poneros a la vez la escala mayor, la escala cromática y la escala de cuartos de tono. Yo creo que así apreciaréis la idea de que hay intervalos muy pequeñitos. Y, de nuevo, señor YouTube, seglamente conmigo, no me borras el vídeo, la misma rafaguita del principio para que apreciéis cómo esa improvisación árabe que está haciendo el abuelo de la dibujante realmente está haciendo uso de estos intervalos pequeños. acabamos de hablar de hace un momento de los cuartos de tono, de la teoría de los cuartos de tono, y os comentaba que las escalas, como el alfabeto, tienen muy poquito sentido, son organizaciones arbitrarias de sonidos, de letras, que no equivalen de ninguna manera, ni a una melodía, ni a un poema. Entonces, para que os hagáis cargo realmente de cómo funcionan los cuartos de tono, tenemos que verlos un poquito en axial. Me hubiera encantado poneros auténticos ejemplos de música árabe, pero entonces tendría que explicarlos y no saldríamos completamente del tema. Aclaro que los cuartos de tono no son la esencia de la música árabe, lo es la microafinación, que es un tema fascinante, y que no es exacto todo lo que aparece en el cómic. Ahora lo iré comentando, aunque no me enrollaré con la teoría. Simplemente yo me voy a limitar a explicar los términos musicales que dicen en el cómic, estén más de acuerdo con ellos o no. Empecemos escuchando, y vamos a comenzar con una cosa muy sencillita, que es lo que los músicos llamamos un trino. Dos notas consecutivas que vamos haciendo a gran velocidad una detrás de la otra. En este caso concreto, en lugar de haceros el trino, empiezo despacito y luego corro. Empezamos con un trino de semitono, es decir, lo que haríamos en occidente. Si esto mismo lo hiciéramos con cuartos de tono, sonaría así. Así como ejemplo aislado, se nota la diferencia, pero es probable que si esto lo escucharais dentro de una obra musical sin advertencia, a lo mejor no os interese el cuarto de tono. La única manera real de escuchar las diferencias es con música. Como según os digo, no debo poner ejemplos musicales reales por aquello de que no se enfade el señor YouTube. Me he permitido hacer una pequeña improvisación del estilo que yo llamo Arabia a la Disney, que tiene mucho más de Disney que de árabe. Pero escuchemos mi improvisación Arabia a la Disney, poco más que una escala, primero con cuartos de tono, o mejor dicho, con algunos cuartos de tono. La habréis notado si escucháis músicas de otras culturas, quizá un cierto aire del este. Y más que eso no, porque la música árabe de verdad es mucho más concreta y mucho más interesante. Pero vamos a escuchar la misma improvisación bendita informática que me permite explicar a los regaos lo que quiero y va y me hace caso. Vamos a escuchar, digo, la misma improvisación en escala temprana. Os habrá sonado quizá más convencional, más natural si sois muy partidarios de lo occidental, si no habéis abierto aún el oído a otras culturas. Pero bueno, yo creo que vamos a escuchar una vez más la improvisación con sus cuartos de tono, simplemente para que quede claro el concepto. Y paso ya a centrarme en el cómic. Bueno, y volvamos al cómic, al tebeo propiamente dicho. Como dije antes, el dibujo es engañosamente simple, de simple no tiene nada, simplemente no hay un solo elemento que sobre. Pues comencemos hablando porque el cómic está en blanco y negro. Y cuando digo en blanco y negro, quiero decir en blanco y negro. No hay ni grises. ¿Por qué en blanco y negro? Podría ser una decisión estética de la autora y ya sería respetable. Pero una de las páginas nos da la clave de que en su juventud la autora, Seina, vio muchas películas francesas buscando esa multiculturalidad de la que hablábamos antes, esa idea de no ser ni de oriente ni de occidente, sino de los dos sitios. Y que esas películas en Beirut las podía ver solamente en blanco y negro. El blanco y negro entonces se convierte en un signo de las dos culturas, de la integración entre ellas. Y esto va a tener consecuencias no sé si inesperadas, pero desde luego como mínimo notables. Para comenzar, ya en la misma primera página tenemos a Abdalá hablando con Ludwig, su pajarito, evidentemente por Ludwig va von Beethoven, Beethoven de toda la vida. Y que ahí quizá lo más relevante de esa conversación sea lo de el idioma de los canarios. No se está haciendo pensar en el idioma para inmediatamente en la página siguiente que aparezca esta viñeta. Observad, más o menos en el centro, un poco a la izquierda de la página, esas palabras en árabe, en blanco sobre fondo negro. El blanco sobre fondo negro se va a convertir, entre otras cosas, que luego comentaré, en el signo de lo árabe. Igual que el negro sobre fondo blanco se va a convertir en signo de lo occidental. Aunque es mucho más interesante que todo esto. Aquí, por ejemplo, tenemos una conversación que probablemente se desarrolló en árabe y que por eso lo estamos viendo en blanco sobre fondo negro. Cosa que los que no sabemos árabe agradecemos profundamente, desde luego. Pero vamos más allá. De alguna manera, el blanco sobre fondo negro se convierte en la voz interior, se convierte en el signo de lo más íntimo, de lo que uno está pensando, incluso de lo que uno está sintiendo. Aquí vamos viendo, por ejemplo, los problemas de Seyna. Aquí, en este momento, la protagonista Seyna en Otala, con el árabe y con el francés. Y vamos viendo cómo cada uno tiene su propio fondo. Aquí, esta página tan bonita, en que Seyna nos está contando que ella está entretejiendo su vida con el francés y con el árabe. Y, por supuesto, no sólo con los idiomas, sino con las culturas. Lo que nos da lugar a esta preciosa composición a doble página, con el metafórico manto que ha tejido entre el árabe y el francés. Vemos ahí, en lo que es el manto, las letras de las dos culturas. Pero observas el fondo, en que esas esferitas, esos círculos blancos y negros, que van haciendo la onomatopédia click, van entretejiendo el blanco y el negro, lo árabe y lo occidental. Abdala, queriendo meter los cuartos de tono en el piano occidental, también resulta que los cuartos de tono los va a explicar siempre como notas blancas sobre fondo negro, haciendo composiciones muchas veces preciosas, como es las de esta página, como es la de esta página, quiero decir, en que vemos una música que incorpora elementos de árabes. En este precioso desplegable, que es el momento en que Abdala presenta el piano oriental en Viena, vemos una composición que no me atrevo a llamar ternaria, porque en música composición ternaria tiene un significado muy preciso, pero vemos como en los extremos el piano está tocando en escala temperado occidental, y en el centro es cuando se presentan los cuartos de tono. No se me hubiera ocurrido, no creo que sea posible, una interpretación visual más precisa que esta. Veámosla un poquito ampliada, para que distingáis bien, como precisamente cuando Abdala está tocando en sistema temperado, las notas aparecen en negro sobre fondo blanco, y cuando está tocando en cuartos de tono, aparecen al contrario. Víctor, que lo veis en la parte izquierda de la página, entre tanto, aparte de estar ayudando a su amigo, está absolutamente fascinado por los bigotes de los dos vineses, y más tarde en el cómic va a decidir dejarse los risaditos en el extremo como ellos. Otra preciosa página, otra preciosa composición de página, en que vemos a la izquierda el sistema temperado y a la derecha el sistema con cuartos de tono, es un piano bilingüe, nos dice Abdala. Otra preciosa página, en que imaginariamente Abdala y su bisnieta Seine tocan juntos, tocan juntos música árabe y música occidental, y aparecen las notas que tienen que aparecer. Más de lo mismo, si les digo que todas las páginas son preciosas, me van a decir que no se han empezado, pero es que lo son. Más de lo mismo, y una hermosísima página final, solo de este tema de blanco y negro. No, el blanco y negro no ha sido solo una decisión estética, ha sido una decisión narrativa, y ha sido una gran decisión narrativa. Bueno, se supone que en estos vídeos nos ocupamos del sonido. Empecemos por las onomatopeyas. En algo llamado El piano oriental, el sonido es importante. Entonces nos vamos a encontrar montones y montones de onomatopeyas. Este es un cómic con mucho sonido. Como dije antes, y si no lo dije, debería haberlo dicho, en gran medida, uno de los grandes hallazgos de este cómic es la valoración de lo concreto, el dar el significado a las cosas más pequeñas, que quizá, y no quiero yo parecer pa o lo cuelo, son las que en última instancia determinan la textura de nuestras vidas. ¡Ojo, qué frase me he quedado! Bueno, pues aquí tenemos a Abdala despertándose, escuchamos cómo se rasca la cabeza, le escuchamos bostezar. Aquí la historia de sus botines italianos, recién estrenados, que chirrían y chirrían, y vamos viendo cómo incluso la página está rodeada de sus pasos, escuchándose en cada momento el chirrido. Página siguiente, también con el chirrido de los botines italianos. Por la calle. Seguimos escuchando el chirrido de los botines, y vemos el pitido de los coches. Abdala, tan contento, riéndose, y por cierto, se ríe, es un sentimiento íntimo, blanco sobre fondo negro. Más sobre los botines, que como ven ustedes, tiene toda una historia, hasta que Abdala grita. ¿Por qué grita? dirán ustedes. Porque los botines dichosos le hacen daño. Seine, viajando a Francia, con la maleta con rueditas, que va haciendo el ruido espantoso que hacen siempre las maletas con rueditas. Víctor, en su lencería, bueno, me va a lencería a su padre, pero está despachando él, donde vamos, viendo, directamente el bla bla bla, con las clientas, las sonrisas, las risas con ellas, etc. La familia completa. Abdala, con su mujer y su hija, aullando, quién sabe, si por el final, de cierto cuento, en que hay un lobo. De nuevo, un icono musical, que en este caso, es muy sencillo. Para estar hablando de lo que es propiamente el piano oriental, un cómic que tiene mucho, mucho de música, el icono musical que ha elegido Seine es enormemente sencillo. son siempre dos semicorcheas, la izquierda un poco más elevada que la derecha, y encerradas en un círculo, blanca sobre fondo negro cuando son cuartos de tono, y al contrario, cuando son escala temperada. Y quizá, esta sencillez en la representación de la música, le permite algo que a mí me parece muy admirable. La música no son notas, la música son combinaciones de notas. Y entonces, nos encontramos, como ocurre en esta página, con combinaciones de ellas, haciendo unas tesselaciones, haciendo unos embaldos dados, que quizá representan la música mucho mejor de lo que se podría representar por otros medios. No estoy seguro, a lo mejor es sacar demasiada carne de una zona ostra, pero también esas tesselaciones a mí me recuerdan mucho el arte árabe que podemos ver en la mayoría de los edificios andalusíes que nos quedan en España. Pero bueno, esto quizá sea cuestión simplemente mía. Y vamos viendo los tres iconos musicales, los pentagramas aparecen relativamente poco, pero aparecen. No es un tema sin excepciones, pero tienden a aparecer un poquito más cuando estamos, digamos, en un ambiente más más que académico, más estirado, diría yo. Aquí la representación de la personalidad de Ablala y con un hermosísimo pentagrama con peces voladores que hacen ruiditos y el mucho más mesurado Víctor que es, yo diría que un barbo, moviéndose muy poquito a poco y hablando muy poquito. Si alguno de vosotros tiene la temeridad de seguir habitualmente mis vídeos, a lo mejor reconoce a la imagen anterior y esta porque las uso en el vídeo de notación musical de los cómics. Y dirán ustedes que de esto no debería hablar, que yo soy músico, pero es que la composición de páginas en este cómic es extraordinaria. Según he estado preparando el material, he tenido la casi casi tentación de poner todas las páginas del cómic porque no hay una que se libre de tener detalles comentables. Aquí en las primeras páginas esa perspectiva del edificio vemos arriba a Abdalá mirando por la ventana y inmediatamente debajo vemos en qué piso vive y vemos la orientación con ese plano picado, perdón, contra picado donde estamos viendo que hay vecinos, que hay plantas, en fin. Abdalá en unos grandes almacenes se les ocurre a ustedes una manera más original e ingeniosa de representar unos grandes almacenes que contexto indicando todo lo que se vende que es lo que tenemos en el fondo en las didascalias tenemos los deseos las ideas de Abdalá y en medio le tenemos diciendo bueno, no me gustan los supermercados pero en realidad sí preciosísima página cuando Víctor felicita Abdalá por haber recibido la carta de Viena en que le piden presentar su piano un momento después Víctor y Abdalá bailando de alegría en esos círculos concéntricos que tienen ahí ante la indiferencia de la ciudad o mejor será decir que la ciudad no sabe que ellos no están tan contentos pero ellos se sienten pues no voy a decir que en medio de una comedia musical pero algo muy parecido se ina haciendo la maleta para viajar a Francia y planteándose qué se puede llevar porque se tiene que llevar su vida entera el abuelo el traductor con su maravillosa corbata la corbata aparece moviéndose cada vez que está el abuelo el traductor que insisto el cómic no tiene ningún elemento sobrenatural es simplemente como siente Seina la influencia de su abuelo Seina planteándose si Francia va a ser para ella una isla desierta no sean mal pensados recuerden que Víctor tiene una lencería y de vez en cuando viaja a París para buscar modelos y en la misma lencería dos situaciones la de la madre con la hija comprándole su primera lencería y justo debajo observen la madre idéntica en las dos viñetas la madre con las vecinas las amigas comprando la lencería para la boda de su hija Víctor quiere encontrar una chica que esté entre las dos situaciones ya hemos visto al pez velador que representa Abdala y a Víctor representado por esa especie de barbo bueno pues aquí vemos esto es el viaje en barco a Viena aquí vemos a Abdala todo tranquilo perdón a Víctor todo tranquilo y a Abdala cada rato comentándole imágenes del viaje otra maravillosa composición de página se atreverían ustedes a reconocer el cuento tienen que reconocerme que no se puede dar más claramente el cuento con lo que son en el fondo nada más que iconos y monos en el fondo son iconos el tarbús de Abdala con la historia tan divertida que tiene aparejada Abdala con su tarbús saludando a todos los compañeros de trabajo Abdala pensando y pensando y volviendo a pensar dando paseos por la habitación observen que bien dicho está en que pocas viñetas dando vueltas para cómo conseguir cuartos de tono en un piano normal mejor dicho en un piano con la apariencia normal esto lo comenté antes pero quiero volver a comentarlo ahora es muy importante Abdala tuvo la muy buena idea de querer un piano que pudiera tocar cualquier pianista que no necesitara un aprendizaje especial que es por lo que no quiere que externamente el piano tenga ningún elemento nuevo Abdala en Viena pensando en todos los grandes compositores que ha habido ahí y Víctor a la derecha de la página tirando de él para que vuelva a tierra y qué decir de las composiciones de muchas páginas página doble el barco que los lleva a Viena preciosa preciosa página con Abdala montando y desmontando el piano estrellándose y no estrellándose viendo a ver de qué manera podría conseguir los dichosos cuartos de tono Abdala feliz cuando en Viena los bienes se quedan tan interesados por su piano elementos orientales por todos los lados pero se habrá fijado ustedes en la alfombra mágica el libeseño que tiene de nuevo si estoy hablando de páginas múltiples el desplegable tan bonito tan precioso que tiene el cómic y de nuevo una página doble estamos con un Abdala que ya ha muerto con un Abdala que solo quería tocar su piano hacer su música voy a decir la cursilería de una sensación ari dulce este es un cómic de muy muy buen rollo el fracaso de Abralá en vender su piano en occidente que yo como músico lamento porque honestamente creo que la historia de la música se hubiera modificado en algunos aspectos si este instrumento hubiera sido popular bueno no es una tragedia el hombre vivió feliz haciendo lo que quería quería inventar un piano en cuartos de tono y lo inventó y estuvo hasta el último momento luchando por él viviendo por él una vida bien vivida y posiblemente si algo si alguien se perdió en no disponer de su piano fuimos los demás y con esto acaban por hoy las viñetas del violín blanco que espero que os hayan interesado espero que os hayan divertido adiós vid i i y i y i